Estamos en el Hogar Amatista, nos vamos en vivo hacia allí, está nuestro compañero Marcelo Fernández. Marcelo, ¿cómo has disfrutado esta semana tú también? Sí, la verdad que Jorge nos ha tocado esta tarea que realmente es lindísima, porque hemos disfrutado mucho en un montón de hogares de Linau. Hemos conocido muchísima gente muy interesante que hace un trabajo realmente fenomenal. Y hoy, como bien vos decías, en el Hogar Amatista, aquí en la calle Blanes, casi San Salvador, en donde es un hogar para madres adolescentes. Chiquilinas que tienen entre 14 y 17 años y que han sido mamás, en el caso de alguna de ellas, inclusive, que está embarazada, a punto de tener familia también. Estas chiquilinas que han cambiado las muñecas por los niños de verdad en muy poco tiempo, ¿verdad? Y que aquí reciben una contención muy importante de parte de todo el personal de Linau, tanto ellas como sus hijos. Y bueno, aquí también, por supuesto, quisimos llegar para también poder traer la solidaridad de toda la gente. En este caso, nos decían que, por ejemplo, lo que necesitan es estar armando una biblioteca. Por lo tanto, los libros son muy bienvenidos aquí en este hogar. Por supuesto, los juguetes, porque aquí, como les decíamos, es un hogar de madres adolescentes, pero que tienen niños que están entre los 3 y los 4 años también. Entonces, los juguetes también serán muy bienvenidos. Mientras tanto, la fiesta aquí ya se ha montado, porque desde hace rato, Fatales para Niños, está haciendo su trabajo junto a todos ellos. Allí está Fata Delgado, Fernando Serra, los Fatales para Niños, los chiquilines que siguen con muchísima atención todo esto. Y vamos a darle paso, precisamente, a Fatales para Niños. Ahí está, señor Fata Delgado, discúlpeme, porque el Fata está haciendo cuentas en este momento, porque nos metimos en el medio del juego. Discúlpeme, está en vivo y este juego también está saliendo en vivo para subrayar. Acaban de ganar los que tienen la tarjeta de color amarillo, ahí levantan la mano, Marce. Bueno, mirá, ahora vamos a hacer una cosa. Vamos, usted supongamos que el señor, este invitado, tira el dado a ver cuál sería la suerte de Víctor Vicente. Les recuerdo que el número más alto en el dado es el 6 y el más chico es el 1. Prueba, Vicente. ¡Ahí va! ¡6! ¡Bien! No, no, usted está haciendo trampa. El dado primero tiene que girar y después cae el número. Ah, no era tan fácil, hay que girar. Sí, ahí va. ¡Bien, vamos! No, 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 está haciendo trampa. Levante la mano los que tienen la tarjeta de color amarillo. Amarillo. Sí, señor, saque un número usted y vamos a ver cuál es el ganador del juego. Sin mirar. Sin mirar. Porque hay mucha gente que... No, no, que no le dé vergüenza. No, no, señor. Ahí está. Sí, mirar. Perfecto. ¿Quién ganó? Vamos ahí, ganó el que tiene la tarjeta amarilla con el número 743. Allá el amigo viene. ¡Aplausos! Venga, venga el CD, ese. Ahora sí, ¿eh? Bueno, el amigo ganó, se ganó el CD de Los Fatales para Niños, pero vamos a cantar una linda canción para todos los que están acá y los queremos que hagan palmas arriba. Acá vino el CD y seguimos jugando, pero vamos a cantar. A ver, arriba la palma, va. Eso. Va. Sí, señor. Arriba. Eso. Bueno, atención, ¿eh? En bicho, bicho, yo me convertí con Codrino Sol. ¿La tenemos? Atento. Bien, bicho, bicho, yo me convertí, un Codrino Sol. Bien, bicho, bicho, yo me convertí, un Codrino Sol. Era la encargada de eso, un aplauso, pero parecía una modelo, y para poder verla seguido, haciéndome el bandido, entraba siempre escondido. Con los escolares, entre una y otra vez, y de manicero, yo también me disfracé.